Buenas tardes Eva, buenas tardes Juan, que sé que a ti esto te fascina porque vamos a empezar el directo mostrando una de las joyas que tenían escondidas esta empresa sevillana, este coche que es el más antiguo de la colección. Estamos con Salvador Artés, él es el gerente de esta empresa de grúas sevillanas, empresa muy conocida en Sevilla, que es quien decide hacer esta labor altruista con los coches que tenía aquí, pues de alguna manera guardados en el olvido desde que quien empezó la colección falleciera. ¿Cuánto tiempo hace que comenzó la colección? ¿Cómo nace todo esto, Salvador? Bueno, todo esto nace porque don Juan Lozano López, el fundador de grúas Lozano, esta empresa que es Sevilla, era un enamorado de la mecánica, entonces él iba cogiendo coches, comprando en desguaces, lo sentía como algo propio y bueno, si podéis ver, todos los bancos y las herramientas de trabajo están colocadas, que se han colocado ahora por uno de sus hijos tal como él lo tenía y él mismo iba entrando dentro de dos coches y lo iba reparando. Y sobre eso pues tenemos toda esta colección aquí. Vamos a seguir caminando hacia allá. Estos bancos de trabajo son con los que él, con sus propias manos, reparaba estas auténticas joyas porque hay coches verdaderamente antiguos, coches muy, muy clásicos. Salvador, estamos viendo que surge una iniciativa, un proyecto en el que vais a ponerlos en valor, pero aquí estamos viendo auténticas joyas, ¿no? Háblanos de alguno de ellos. Bueno, este primero que hemos visto antes es un Amilcar, que es un coche de carreras antiguo, un coche francés, que tiene como curiosidad que no tenía satélites, es decir, las ruedas de atrás no se desplazaban, o sea, no se desplazaban, no, no se orientaban, con lo cual derrapaban. Pero, claro, antiguamente no había las carreteras que hay ahora y, bueno, eso es curioso porque ahora ya todos los coches tienen distribuidores de este tipo. Y como curiosidad también, por ejemplo, está este Ford que en la Feria de Sevilla, una época, hubo una pestequina, con lo cual los coches estaban muy, o sea, los caballos estaban muy limitados en la feria y las gitanas iban montadas en este coche. Está este Ford y un Austin que hay allí también de colores, que se les da base de uso y es curioso. Es hacer un viaje en el tiempo lo que estamos haciendo en nuestro directo de esta tarde, pero además, como ya avanzaban Juan y Eva, estos coches se van a utilizar por un buen fin y casi, casi la iniciativa Salvador surge por casualidad. Pues sí, porque nosotros estamos, vamos, estamos haciendo unos chavales prácticas con nosotros a través de ADA y en una de las visitas, supongo las visitas que tienen que hacer de rigor, pues vino el jefe de estudios con el director y al presentarnos los alumnos y tal, subieron y vieron esto y se quedaron encantados. Nos dijeron, oye, esto es una joya y, hombre, nos gustaría, si nos podéis ir cediendo coches, restaurándolo y nosotros lo exponemos y vamos haciendo ese cambio, pues sería perfecto y para nosotros, pues imagínate. Y vamos a conocer a la otra parte de esta historia, le pedimos a Salvador también que nos acompañe porque aquí está don Javier Fernández Montes, que él es director de ese instituto que va a poner en marcha estos coches, que los está restaurando, pero vamos a conocer algo más acerca de este proyecto. Exactamente, ¿a quién va dirigido y cómo se organiza? Mira, ADA ITS es un instituto tecnológico superior desde la FP básica a la FP superior y quisimos que este proyecto fuera dirigido a chicos de la FP básica, chicos que no han terminado la ESO, que fueran los artífices de la reparación, tanto en carrocería como en mecánica, de estas verdaderas joyas. Fue una casualidad, el jefe de estudio y yo estuvimos aquí visitando a alumnos de FP de automoción, que algunos de ellos ya se han quedado a trabajar aquí en Grúas Lozano y, cabo, el tener entre sus manos esta joya, chicos que pasan del suelo al cielo. Esa es la realidad. Pues precisamente con esos chicos hemos estado esta mañana para ver cómo es una de esas jornadas de trabajo, de estudio, en la que ellos se encuentran nada más y nada menos que con un coche de 1906 entre sus manos. Vamos a ver lo que nos contaban. Yo estoy aprendiendo el de carrocería de nivel básico, de mecánica, de cómo preparar un coche de la superficie, la preparación de superficie, las piezas amovibles que hay en un coche, lo que se puede quitar, poner, cómo hacerlo, qué tipo de tornillo hay específicamente en cada pieza y todo muy resumido porque es nivel básico todavía. Para mí trabajar con un coche de 1906 como una nueva oportunidad, una ilusión de poder seguir aprendiendo de mecánica y todo y esforzarme lo máximo para que el coche salga muy bien de aquí. Para mí la motivación ahora mismo es algo esencial porque yo apenas antes tenía motivación. Yo iba sin ganas al instituto y desde que me ofrecieron esta oportunidad mis padres, mis parejas, familiares, amigos, todos, pues a mí se me abrieron los ojos, pues a mí el mundo del motor y todo. A mí me gusta mucho y desde que tengo esta oportunidad la estoy aprovechando al máximo y para adelante. Yo esto es para el futuro sobre todo. Se me abrieron los ojos, dice uno de los estudiantes, y es que les han ofrecido nada más y nada menos que una segunda oportunidad para continuar adelante y para retomar esas ganas de aprender. ¿Cómo de importante es en este proyecto la motivación, Javier? Hombre, yo creo que es la piedra que mueve el mundo y yo creo que todos nosotros nos movemos por motivación, pero más chicos jóvenes, chicos y chicas, que lo que queremos que despierten en ellos el amor, la pasión por el trabajo. Y España necesita profesionales, con lo cual a ellos le ofrecemos un itinerario educativo que va desde una FP básica, un bachillerato, un grado superior. Y de ahí las empresas como Grúas Lozano y otras tantas del sector de automoción o del sector de la aeronáutica, pues vienen en busca de los chicos. Porque realmente España necesita profesionales y las empresas lo están demandando por doquier, pero necesitamos institutos tecnológicos que se adecúen minuto a minuto a las demandas de la empresa. Sobre todo que ellos recuperen esas ganas, ese interés por aprender cosas nuevas y que descubran que lo pueden hacer además con joyas como esta entre manos. Bueno, vamos a continuar dando un paseo con Salvador para, antes de despedir, contarles que el proyecto, pasa Manuel por aquí, el proyecto, como decíamos, no culmina solo con la formación, sino que además se va a intentar cerrar el ciclo, el círculo y que ellos también tengan una oportunidad laboral dentro de esta empresa. Sí, bueno, de hecho, de las primeras cuatro personas que entraron, una se ha quedado en plantilla, empezamos a hacer prácticas con ellos, se les dio formación, en el uso y el manejo de nuestra maquinaria y, bueno, la verdad es que muy contento respecto a ese tema. Hemos incorporado gente nueva ahora y parece que, bueno, que puede salir para adelante, con lo cual es lo que ha dicho Javier, las empresas necesitamos mano de obra que ahora mismo hay una carencia muy grande y, bueno, esto para nosotros también es una oportunidad, para nosotros y para ellos. Una oportunidad para todos, incluidos para estos coches que todavía tienen mucha vida y tienen que dar mucha guerra. En fin, enhorabuena, porque me parece tanto la recuperación de esos vehículos como el hecho de ponerlos en contacto con la gente joven que se motive. Me ha gustado, mira que me gustan los coches, pues más me ha gustado escuchar a los chavales hablando de cómo se realizan en algo que les gusta de verdad y que efectivamente proporciona un futuro. Reyes, me ha encantado, muchísimas gracias al caballero y a ti por mostrarnos estas joyas y la posibilidad de su rehabilitación. Muchas gracias, buenas tardes. Y ahora comenzamos con nuestra sección de acompañamiento.